Saludos usuarios, hoy comenzamos con otro juego, bueno, hoy, esto va a ser un vídeo así que lo vais a ver del tirón, que es el Papers Please, creo que no hace falta explicación, casi todo el mundo lo conoce, así que nada más, es mi primera vez jugándolo, veremos si me sorprende o no me sorprende o qué pasa. Gloria Artoshka, para entrar se requiere pasaporte, ok, solo ciudadanos artoshcanos, bien, vale, solo puede entrar gente de Artoshka hoy, Artoshka, vale, es verde con un águila, ciudades de expedición, que es ciudades de expedición, tipo si vienen de esta ciudad también pueden entrar, vale, ahora si abrimos, siguiente, a ver, el primero, sus papeles por favor, esto está bien, Solo si viene de esa ciudad, si la ciudad está mal puede, si la ciudad está mal puede que tenga pasaporte falso, no, la ciudad está bien, este adjudicado, pum, ah, vale, coño, pensaba que en el visado, aprobado, ah, la madre, toma, ah, vale, y se lo doy, y ya está, gracias, ok, siguiente, eh, este dónde es, este no puede entrar, este es de, este es de Emporia, nada, nada, De negadísimo, toma por culo, eso es, solo Artoshkos, lo siento, siguiente, nada, este tampoco, a ver, cuál es el de Artoshka, que lo tenga así, nada, en cuanto vea un pasaporte de otro, de negadísimo, increíble, vayas a la mierda, eh, pero son las normas, me voy a la mierda, pero son las normas, siguiente, yo voy a ser un asqueroso, lo siento mucho, nada, tampoco me vale, de negado, tu casa, muy fácil hoy, venga, fuera, siguiente, ¿Cómo? ¿Por qué se van todos? ¿Lo he hecho mal? Hostia, me quedan 5 dólares, hola, ¿qué dices? Vale, todo está bien de momento, los documentos deben estar en regla, vale, simplemente tengo que mirar su documento, que es este de aquí, y que todo coincida, ¿no? Vale, no hay discrepancias, o sea, parece que tengo que hacer algo así, pues nada, aprobado, toma, siguiente, tienes que ir mirando con el manual, ok, el primero, tiene que ser San Mar Memo, hora Grouseh, Yo le doy a esto, tampoco hay discrepancias, vale, parece que de momento todo bien, la leche con arroz, ay, le he puesto de negado, le puedo poner aprobado por encima, esto que es, de negado, aprobado, le voy a poner otro aprobado, si puedes, le pongo dos, por si acaso, toma, No, lo he mandado a casa, no, mierda, me he confundido, perdón, tengo que estar más atento, que he mandado a un pobre señor a su casa Tú entras, siguiente, a ver, va a haber alguno que esté mal o que, o todos bien hoy, parece que todos bien, eh, nada, pues, pues todo, todo correcto de momento, me va a dar más prisa, así entra más gente y cobro más, ¿no? Oye, siguiente, vamos, vamos, que no tengo todo el día, a ver señora, sus papeles, por favor, no, tío, ¿por qué, por qué, por qué, por qué ayer todos mal y hoy todos bien? No entiendo, tienes que, tienes que ver bien Violación del protocolo, problema con pasaporte, sexo, ay, ¿qué dices? Hola guapo, pareces aburrido, si quieres pasar un buen rato, ven a verme ¿Qué es esto? No, gracias, pero es que aquí no me aparecen discrepancias, ¿por qué antes, por qué antes he puesto, igual antes no me he fijado y he pasado a uno que ponía hombre Y ponía que era mujer o algo así, a ver, vamos a ver, ok, veo la discrepancia, ¿eh, eh, qué ha pasado? ¡Saco la uno! ¡Saco la uno! ¡Ah, toma por culo! ¡Holo! La jornada concluyó antes de tiempo a raíz de un ataque terrorista, tu progreso en el juego se guardará al empezar de cada nuevo día El pasaporte rojo, este de aquí, ok, este tío le caduca bien, los nad, mujer, pero este tío no es una mujer, ¿no? Datos coincidentes, ya entendiste, sí, pero si tengo que hacer eso con cada uno, solo me da tiempo a hacer uno al día Y ya está, no tengo que hacer nada más, ¿no? A ver, este supongo que está bien, no sé, ¿eh, qué me ha dado aquí? Ah, ticket de acceso, validez Córdese bien Buah, chaval, es muy complicado Datos coincidentes Bueno, es que esto no falta ni comprobarlo así, lo puedo comprobar yo a mano, ¿sabes? Esta es mujer, es una mujer Pero no tiene ticket ¿Cómo le hablo? ¿No tienes ticket? ¿Cómo le digo que no? Pues nada, denegada No hay ticket, denegada Lo siento Que sí, que estás denegada Siguiente, vamos Hola, ¿qué tal? Puedo hacerte feliz cuando quieras Otra, de verdad Haihan, eso está bien, la fecha está bien Y tiene ticket Acceso Validez de hoy Perfecto Sexo-mujer Todo bien Ala Pa' ti Pa' ti Y pa' ti Vale, el 4684 está bien Esto es el verde ¿Qué es? El verde El verde que era este, ¿no? Sí Thorac-grouse Ah Thorac-grouse Y aquí pone Thorac-grouse A tu casa A tu casa Tienes ticket Pero me da igual Está falsificado Discrepancia detectada Interrogar Ojo La ciudad de expedición no es correcta No tengo ni idea de qué me está diciendo Que no tiene ni idea, dice Que no tiene ni idea Pues yo sí tengo idea Ala Fuera Siguiente He ido al ataque terrorista Tienes suerte de seguir con trabajo Pues tú tienes suerte si entras a mi aduana Hay eso Esto, quítalo, esto es mío A ver el ticket Del 25 Bien Gloriana real Gloriana real Hombre Esto está bien, esto está bien Esto está todo bien Sus papeles, por favor Great Rapid Great Rapid Ok Me va a fijar en los simbolitos y todo, eh Creo que te gustaría ser un empleado público No te creas, eh Ok, pues este parece que está bien A ver el ticket Ay Ah sí Este ticket validez Para dentro de un mes El 12 del 17 Vale, entonces está bien Le podemos aprobar Venga Va adentro Amonestación, violación de protocolo Problema con ticket de acceso Fecha Ah, pero tiene que ser la fecha de hoy Vale, vale, vale Pensaba que la fecha podía ser más adelante Vale, este es rojo Vamos con el rojo Enkyo, Enkyo Perfecto La fecha está bien No, ya ha caducado, eh Ha caducado Lo siento mucho Pero tu visado está caducado Caducó hace Hace más de dos semanas Nada Tu casa Sus papeles, por favor Ala, vamos allá Gloria Artochka Uy, este tiene mala pinta, eh ¿Qué? ¿No me da papeles? Donde todos ponen sus papeles Ah, vale ¿Dónde está tu...? Es que... ¿Y esto por qué no lo explican? Pasaporte, ja Artochka es grande No hace falta pasaporte ¿A que no? Necesita pasaporte Vale, vale, entiendo Volveré Oye, que mis hijos tienen frío, hambre y todo ¿Esto cómo lo arreglo? Bueno, voy a dormir Para entrar se requerirá pasaporte Los documentos deben estar en regla Los asuntos deben tener un D ahí La DNI, supongo Ay, mía, madre Y tengo que fijarme en el número también Uy, ¿qué es esto, chaval? Caducidad en 83 Vale, este está todo bien Pero no necesita un ticket ahora Permiso de entrada para los extranjeros Ah, para los extranjeros Ah, este es el permiso de entrada Ah, y los de Artochka deben tener DNI Ahora, para adelante Pero no tiene... No tiene pasaporte Necesita pasaporte ¿Qué es un pasaporte? Hoja de visado temporal Úsese únicamente en caso de denegación Para que lo deniegues Pues la toma por culo Yo soy así No tienes pasaporte a tu casa Me da igual, ¿eh? Venga Siguiente Sus papeles A ver Ticket de acceso Los Artochka deben tener un DNI Permiso de entrada para los extranjeros Pero no tiene permiso de entrada, ¿no? Permiso de entrada Tengo el ticket Déjeme pasar Ah, qué lista tú, ¿no? Venga También, denegada Con el ticket ya no es suficiente Hágase con un permiso A la mierda Ha pagado un pastidal por este ticket Pues lo siento mucho Sus papeles A ver Vernisca Alexandra Bien En el N10 Bien En el N4 El visado es el de Artochka Grestin Or Bien Todo bien Vale Pues para adentro Vaya adentro, señora Siguiente A ver este Vale ¿El número es el mismo? Es el mismo Seis meses Válido hasta el 82 11-16 Ay, 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 ay ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Déjeme pasar Mi hijo me espera ¿Sabes qué? Que voy a ser bueno Le está esperando su hijo Y su hijo Le va a tener que esperar más tiempo Ala A todos que a mí viene de paso Duración y sustancia Pienso quedarme un par de días ¿El número es el mismo? Vale Vamos a comprobar que esto esté bien Válido hasta el 84 Nación 49 Mujer Bien Skal Skal Todo bien Vale Aquí sí Vale Esta está aprobada Ala Puedes pasar Siguiente Estaré aquí dos días Dos días también Válido hasta el 82 12-17 Bien Eso es para El nombre Uh Su nombre no coincide Tengo dos nombres diferentes Tomar huellas Huellas Y nombre O alias de sujeto Deben coincidir con los De la ficha Datos coincidentes Ah, pues sí que tiene dos nombres, eh Pues nada Denegada Por si acaso Ala Te puedes llevar todo ¿Cómo que amo en esta acción? Si Este pasaporte es una película de aplicación Que va Es buenísimo Reaprobado y todo Increíble Sellar aquí Pues aquí sello Anda Vale, vale Este pasaporte no te gusta Entiendo Mañana vendré con uno mejor Este es Dartochka Por lo visto, ¿no? Sí Bien Esto también Grestin Or Está bien Mujer Uy ¿Cómo que mujer? ¿El sexo es femenino o masculino? ¿El pasaporte es correcto? Ya ¿Pero es masculino o femenino? ¿Por qué pregunta? Pues porque parece un señor ¿Qué hago? Con este tipo Le apruebo La casa por bobo Al carrera Así de claro Pues nada ¿No me respondes? Fuera Pues listo Por si acaso Hijo grave Vale, a ver Ay, Dios mío Necesito los medicamentos del hijo Vale, vale Aquí Tu hijo morirá No, no Le compro los medicamentos, ¿no? Pues que no me da el dinero para todo Por asesinato Sospecha que Vince Lestrade puede haber abandonado Republia Venga Vamos al lío El número Eh ¿Esto qué? Los números de pasaporte no coinciden No sé qué decir Espere No me tenga, por favor Denime en la entrada y mire No voy a ser buena persona Ala Tu casa Sus papeles No tiene esto A ver ¿Tú qué? Cabece permiso de entrada Tenga Uy Te has librao Te has librao Reyaseba Te has librao, hija Le firmo que sí Ala Pa' adentro ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo de paso MHT GLU Esto está bien El nombre Vince Lestrade ¿Ustedes Vince Lestrade? Mierda Oiga Yo no lo maté Me tendría en una trampa No sé qué eran las mentiras de la república Déjenme pasar ¿Qué hace? Mierda Venga Ala Otro fuera A mí o me ofreces dinero O no te dejo pasar A ver, señora Tiene las cosas en regla Tiene el nombre diferente Me he cambiado el nombre hace poco Tomar huellas Ah, sí que coinciden La fecha está bien Es mujer Ya decía yo Tipo, estuviste un ratillo y luego mataste Siguiente El número coincide Días coincide La fecha coincide Esto bien También coincide Todo coincide Oye, de verdad No puedo echar a nadie que me ofrezca dinero Vale, esta está bien Eh, este no tiene pasaporte Este qué ¿Qué te piensas? Pavo A ver Tu señor Daniel Lewandowski ¿Ese no es un jugador de fútbol? Vale, todo correcto Venga Pa' adentro Este está bien Siguiente Vengo aquí a viajar con mi marido Su marido no me digas que es el que ha pasado delante Inmigración Viene para siempre Está caducado esto, señora Está ocupada Sí, ¿y qué? Pero que me... Pues nada Toma por culo Ala Sigues ocupada A ver Tú señor Inmigración para siempre La foto es la misma Que tiene cara de asco Gloriana Eso está bien También Todo está bien Oye, pues muy bien Este pa' adentro Muchas gracias Por favor Sea amable con mi mujer Es justo La siguiente Ay, no No me lo puedo creer Esta le van a faltar cosas, ¿verdad? Me lo estoy oliendo Por favor Tenga piedad No han querido concederme el permiso No tengo elección Si vuelvo a Antegria me matarán No La dejaríais pasar vosotros Claro, es que la van a matar Venga Voy a ser bueno, señora Últimas amonestraciones sin sanción Vale Es sin sanción Ok, ok, ok Sin sanción Y me ha dado dinero, eh Me ha dado dinero Buenas, Neo Mi hijo está grave Mi tío está grave Ah, pero mi tío que le den por saco, ¿sabes? Tengo menos 10 Amar por culo Claro, no puedo marcar nada Porque no tengo dinero Ah, muy bien Bueno, pues va a morir toda la familia No pasa nada Estás súper pobre Pero ¿cómo gano más dinero? Si lo estoy haciendo bien, ¿no? Su familia será enviada de vuelta A su aldea natal Usted queda bajo arresto Hasta que su deuda sea saldada ¿Qué dices? Encontraremos al nuevo inspector fácilmente ¿He perdido ya? ¡He perdido! ¡Hostia, qué bueno soy! ¡Toma! Nada Increíble Ey, pero mira lo positivo No murió tu hijo Es verdad Le he salvado la vida Man, I got all the flavor bitches Damn delicious I'ma have all you motherfuckers Laying and ditching I'ma kill all you rappers I'ma aim with precision They was rocking with your ass Till they made a decision All my friends making mans Cause they know I'm my bitch A lot of entertainers